España en la segunda parte, meteremos, lo voy a decir para que pase lo contrario, meteremos algún día un gol de córner, yo creo que no, a ver si pasa ahora, Xavi Ahí está Capdelea en el punto de penalti, la pone Xavi, el balón para Puyol, gol, 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 gol de España, gol de Puyol Y de un córner, gol, 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 gol de España, gol de Puyol, gol de córner, España 1, Alemania 0, el sueño está más cerca, Dios mío, qué pedazo de alegría, quedan 17 minutos, España se lo merecía Y tenía que entrar un balón de córner, hombre Bueno, pues así ¡Gracias!